En el año nuevo también llegan las alzas en varios servicios debido al incremento del salario mínimo. ¿Qué subirá de precio este año? Mara Fernanda Díaz Granados. Rafael, pues algunos de ellos son el pago del SOAT, el pago de las multas de tránsito, pero también el pago de la cuota moderadora de la EPS. Con el aumento del salario mínimo, los gremios ven con preocupación el impacto en la economía, ya que la decisión aumentaría el costo de vida en Colombia y complicaría la recuperación económica. El aumento del salario mínimo en 2024 en Colombia tiene un efecto bastante negativo en los flujos de caja y en la estructura de capital. Ejemplo muy sencillo, un restaurante va a tener un aumento adicional. Desde la pandemia vienen con unos costos extremadamente altos en temas de personal y esto afecta directamente su estructura de rentabilidad. Además del incremento establecido por el gobierno, otro de los servicios que aumentarían su costo son seguros médicos y aportes, servicios de trabajadores independientes, el SOAT, multas de tránsito, entre otros. Va a tener efectos en los colegios, en las matrículas, vamos a ver efectos en todo el sector hospitalidad, viajes, hoteles y todos estos elementos al juntarlos nos pueden mostrar que una recesión técnica puede estar en el horizonte en los tres próximos años. La canasta familiar también sería otro factor que presentaría una variabilidad, pues pese a que carnes, derivados y la leche serían algunos de los alimentos desindexados del incremento, otros sí subirían su precio. Todos los ajustes que se están haciendo en la mayoría de productos de la canasta familiar, todos los ajustes que vamos a tener vía la dinámica de demanda que se está teniendo en la mayoría de sectores y esto afectará negativamente rentabilidad, no solamente el colombiano a pie buscando productos más baratos, productos sustitutos, reduciendo cantidades y haciendo malabares para que le alcance el dinero en su mercado. Un inicio de año que impactará el bolsillo de los colombianos. Y otro incremento que también golpea el bolsillo de los colombianos en este nuevo año es el precio del galón de gasolina. ¿En cuánto subió y en cuánto quedó para Bogotá? Mafia, regreso con usted. Rafael, el incremento exactamente fue de 600 pesos y Bogotá se ubica en el tercer puesto de ciudades con el costo más alto por galón de gasolina con un total de 15.573 pesos. Atención conductores porque el precio de la gasolina volvió a subir. Luego de que en diciembre de 2023 no tuviera ninguna alza, nuevamente incrementó el precio de la gasolina en Colombia. Esta vez el aumento fue de 600 pesos. ¿Ya ha estado enterado acerca del aumento? No, aún no. ¿Normalmente con cuánto presupuesto usted tanquea su carro? Pues yo le echo más o menos 50 mil cada tercer día. No, pues nos afecta un montón para nosotros que vivimos de este transporte todos los días. Pésimo, pésimo. A nosotros los taxistas nos perjudica muchísimo. En ese sentido, Cali con 15.995 pesos quedó con el precio más alto en el galón de gasolina, seguido de Villavicencio con 15.673 pesos y Bogotá con 15.573 pesos. En Manizales quedó en 15.555 pesos, Pereira 15.536 pesos, Ibagué 15.504 pesos y Medellín 15.503 pesos. El alza se debe a factores internacionales como el precio del petróleo y el nivel de riesgo global que ha afectado la tasa de cambio en el país.